En esta clase vamos a ver los tipos metodológicos de estudios, que está tratado en dos partes. Esta es la primera parte. Ya sabemos que el acceso a la información fiable y el intercambio del conocimiento en salud son elementos esenciales para promover el desarrollo de la salud. Por otro lado, existe consenso que el conocimiento actualizado contribuye a la equidad en salud y mejoría de los sistemas y servicios de salud. Pero información fiable, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de evidencia y conocimiento como productos inherentes a la actividad de investigación. Toda actividad de investigación genera conocimiento científico y el área de la salud es gran productora de conocimiento. Existen más de 30.000 revistas científicas en las que se publican más de 2 millones de artículos a cada año. Sin embargo, cuando consideramos los aspectos de calidad y aplicabilidad del conocimiento, encontramos grandes diferencias. Lo que caracteriza a la calidad del conocimiento es el grado de confianza que se puede atribuir a sus resultados. A su vez, la calidad de la investigación por ella generada está relacionada con la metodología aplicada y como bien hecha fue aplicada. ¿Aplicabilidad del conocimiento? Sí, la aplicabilidad del conocimiento es totalmente dependiente del contexto investigado y del contexto en el cual se va a aplicar los resultados de esta investigación. Por conclusión, información no es todo igual o independiente del contexto. ¿Qué tan convincente es la evidencia depende de qué tipo de observación fue hecha y cuán bien fue realizada? La evidencia, en general, es más convincente que las observaciones al azar porque utiliza métodos sistemáticos para recopilar y analizar las observaciones. Entonces, si el conocimiento científico es global, su aplicación será siempre a nivel local. El contexto es fundamental. Toda la evidencia depende del contexto, dada que todas las observaciones dependen también de un contexto. Por lo tanto, los juicios siempre necesitan ser realizados con relación a la aplicabilidad de la evidencia más allá del contexto lugar original. Entonces, ya sabemos que la evidencia es producto de la investigación y que hay diferentes métodos de investigación. Conocer los tipos de investigación, los diferentes diseños metodológicos para saber para qué sirven y qué necesidades pueden responder es fundamental, tanto para el investigador que va a generar nuevo conocimiento, como para el tomador de decisión que va a aplicar los resultados de este conocimiento. Ambos tienen una necesidad de información a ser atendida. La idea no es que cada profesional de salud o tomador de decisión haga sus propias revisiones, a la vez que gran cantidad de preguntas ya fue hecha antes y para muchas de ellas, las respuestas ya existen, están en artículos publicados en las revistas u otro tipo de documentos. Entonces, necesitamos solamente buscarlos y encontrarlos en las fuentes de información, que son las bases de datos. Con eso, ya podemos avanzar con los tipos de investigación que vamos a ver a la siguiente. Muchas gracias.